Y para mis amigos de Ailton Prodote, Ailton Pollería y para Osorio Producciones Así, así ¡Ay no se puede! ¡Ay no se puede! ¡Ay no se puede! ¡Ay no olvidar a quien se quiere! ¡Ay no se puede! ¡Ay no se puede! Que cuando un amor se quiere, que cuando un amor se quiere, cuando se quiere de verdad, cuando se ama de verdad, ahí no se puede, ahí no se puede. Que cuando un amor se quiere, que cuando un amor se quiere, cuando se quiere de verdad, cuando se ama de verdad, ahí no se puede, ahí no se puede.